bueno venga vamos a empezar el maíz morales que ya va siendo ahora no ya está bien para el día incluso creo que me la crees sin más ni más si yo creo que me la crees sin más ni más no empezó a jugar ni nada simplemente la cree ya digo en la dificultad espectacular partida normal 0% si estoy aquí no hice nada básicamente si no me equivoco asombroso amigo vecino espectacular como veis este es el equilibrado y esto es espectacular podríamos ponerle yo creo que era asombroso pero no quiero que me pase como en el otro espíritu donde me dije claro y quiere cambiarlo a esta pantalla oa pero no me quiero poder mover los cables subtítulos y estándar estoy lo modifique vale creo que el idioma también lo me explica voces en inglés sí quiero que voces en inglés creo que el idioma en el original esta vez aplicar a iniciar anteriormente en básicamente esto es un resumen de lo que pasa en el 1 seguramente ese sea el nuevo mapa que abre el 2 es brooklyn se comen muchas cosas pero bueno el resumen es ese nos interesa más eso este fue el final oficial como tal del 1 después de los DLCs esta es parte nueva no puedo esperar a ver lo que el futuro mantiene vamos a continuar pues venga al lío ahora llegando a 125th street estamos en invierno además lo que es el apartado musical se la saca el juego espero que no me salta mucho derecho río molales gracias chico de nada coño el español ya por fin eso es tan cool está tapando o le está pintando está tapando o le está pintando i got you i got you i thanks no problem hey uh you think you're gonna add that new spiderman 2 the kid yeah maybe original's just my guy you know yeah i know hey is tail's bodega around here yeah bright yellow sign down the block can't miss joder como para no ver el cartel loco maybe leave a little room for the new guy just in case chico que se te vea más el plumero no me jodas puto miles la compra va a ser para luego ahora sí como tiene que ser por esos colores no me jodas como se como se nota el cambio de el cambio visual que hay de movimiento que tiene peter con el movimiento que tiene mails como se nota tío la o sea se notó un cambio una evolución como tal del uno al dos y es que joder bueno del uno al dos del uno al man realmente y es que joder se nota muchísimo ok ok be cool be cool helping spiderman protect the giant prison convoy you can handle this breathe in breathe out be cool ah he estado aquí pobre del desgraciado que tenga la gente el jugo ¿Ni nada? ¡Nope! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Elix-2 está bajado! ¡No hay causas! ¡Payloads comprometidos! ¡A la respuesta de equipo se despegó! ¡Suscríbete, Helix-2! ¡Pete! Me desculpe, tío! ¡No me gustaría! ¡No está bien, tenemos esto! Solo tenemos que mantenerlo antes de... ¡Ah, ah! ¡Era antes de que suceda! ¡Hola, Tiger Spiders! Vale, ¿y ahora? ¡Venga, hombre! ¡Vale! ¡No me confío en una misión como esta de nuevo! ¡Muy bien trabajo con el helicóptero, chico! ¡Era una verdadera héroe! ¡Hey, chicos! ¿Qué tal si me llamas a la hora? ¿Dale esto? ¡Pero! ¡No! ¡Todo bien, entonces! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero no es un buen día! ¡No! ¡No! Estos son los típicos tutoriales, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué es el lastia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué es! ¡Ah, qué es! ¡Scalo de 1 a 10! ¿Cómo estamos haciendo? una cosa una cosa que me acabo de estar fijando ahora mismo es en plan de te importaría dejar decir su nombre o sea vale si estáis hablando por radio pero es que está revelando su identidad vamos a detenerlo por lo tanto que trabajemos juntos estoy dando una mano aquí sí, 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 lo tengo ok, pique, lo tengo toma de cuidado, no, 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 no como rinoceronte en cacharrería este luego no lo quería obtener espera, quiero ver una cosa que lo vi por este, tú modo foto, dame un segundo es verdad yo pensaba que esto, o sea, os lo juro, yo pensaba, esto es, esto es alguien que lo ha hecho así de gracia, etc dime tú cómo coño aprecias todo este detalle si tienes la cámara fijada para mirar adelante dime tú cómo lo aprecias, este puto detalle, o sea, no me jodas, tío o sea, no me jodas, puedo enterarlo todo no, no puedes pegar pegatinas tiradas ah, bueno, sí, espera aquí cosas si si son la es increíble este ¡Muy bien! 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 En los últimos seis frijales, me quedé detenido detrás de 30 metros de cero. ¡Pierre tendrá que disfrutar de este lugar! ¡Es una mena! Eh... ¡Muy bien! ¡Es una mena de baja energía! ¡Muy bien! ¡Para que es una mena de baja! ¡Oh! ¡Ey, Jonah! ¡Me estamos haciendo ganas de baja energía! ¡Muy bien! He's literally blessed one time over one of them. ¿De acuerdo? ¡Es getting late! ¡Hey! ¡Mom! ¡Eh! ¡Coco de milk! ¡Estos están buscando en el lugar! ¡Estamos un poco a ver... ¡es un aventurer! ¿Estás... ¡Ráne? ¡ corriente! ¡Muy bien! ¡Troyente! por fin se oye un poco de español es que en el 1 es que en el 1 no se oye nada en serio como coño rino es tan rápido a ver me parece muy bien que no tenga un puto traje que es prácticamente destructible de su cuerpo se calienta igual hola a tomar por culo la luz con el amigo estropado si espérate que te lo voy a devolver chato anda toma no 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 Ah, no me ha salido. Es que hay logros que quiero conseguir. Es muy difícil hacer el de tres. Coño, ¿dónde está el otro? Hostia, por fin. ¿Para qué? Ahora sí. Llamas por su nombre. Aquí ya nos asustamos mucho, ¿eh? Porque no vimos Miles Miles. Este Spider-Man se rompió. Me gustaría intercambiarlo por un nuevo. Ah, este lo hará. Miles, salga de aquí. No. Picotazo, menedoso. ¿Con eso vale? ¿Con eso valía? No, le enfrentaba, ¿no? Ah, claro. Es que aquí descubría el poder eléctrico, ¿cierto? No, 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 no. Coño, ¿cómo se hacía, tú? No, 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 no. ¿Estoy después de ti? ¿Veo después de ti? No le traeré a nadie? Mira, tengo emocionados de verte, di ani. Esteles puedefatadores, dices, ojo. Suyo, entrenta, el nah discoverpador de la moveset deし. Ahora sí, continuamos. Seобa es buena para que te expie del circuitso, curious y user de la que DIRECASTE Oooo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Round 2 ¿Es demasiado para ti, Spider? ¡Te te decepcionas! ¡Hala! ¡Toma el polvo! ¡No! 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 Dios realmente he aquí mi cuestión de cómo coño harán con el Spiderman 1 o sea con Spiderman 1 es en plan de con Peter qué coño van a hacer en el 2 si van a estar a la P porque es que coño Miles tiene estos poderes ese plan de y Peter realmente sí tiene artilugio pero no coño no es igual loco es que no se compara uno con el otro algo así aquí cuando ves que la policía no acude es en plan de vale algo raro hay dije perdón qué coño hace Rockson aquí wow just wow Simon Krieger head of R&D at Rockson Energy pleasure to meet you you too Ah, perdón. Creo que la bola se cayó en tu hogar. No, en realidad nos hizo un favor. Justo comprobamos el lugar y planejábamos para la construcción. Pero parece que te hagan a la vida. Quiero agradecer a ti, dos de vosotros. ¿También de Rhyno? Solo? Estás a la lugar, bud. Gracias, pero todavía es peligroso. Ah, vamos a guardar para la policía. Nos atendremos para la policía. Es que joder, la mano que lo parió. Se mueve. Envidia. Vamos a cerrarlo. Dejamos la policía hacer su trabajo. Sí, sí, bien. Bioelectricidad. Wow. Tengo que ser honesto, un poco jealous. Envidia. Lo que se habló en los DLCs. Mira, no sé si estoy listo de viajar solo. Ok. 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 La De momento Durante un par de semanas Por favor, no la fastidies Y aquí empieza el juego Dios, la música, por favor Realmente, nivel 19 Y solamente juego una historia Yep ¿De qué? ¿De dónde estás? ¿Te vas a ir en el departamento? Sí, tu mamá me dejó Unpacked o dumpy mi cosas sobre tu pie Ahora estoy en el parque Grabé some air Oh, perfecto Descubre al amfiteador Tengo algo para mostrar ¿Dude, es esto espada relacionado? Por favor, me diga que tienes un pez de rinos o algo Pics I've seen of the fight Are straight up nuts Ha, definitivamente espada relacionado And definitely better than a horn Oh, loving the suspense I'm there Dios, la música Es que es muy, es muy distinto al uno Tiene, o sea, se nota como más fluido ¿Sabéis? O sea Ah, mira, el 2 va a ser una gozada Aunque el 2 me Me raya mucho lo que han hecho en el 2 Con el tema del planeo Es en plan de No sé si eso va a sacar mucho de historia Yo, por favor, me Me rar I will never get used to you doing that Hey, look Check it Christmas present from Spider-Man Open it No sé si lo pondrán La verdad por el tema del ajuste del traje Ahora lo cambio si no Sí, lo han cambiado El primer super traje Por desgracia hay que tenerlo para la misión A veces está guapo, es muy clásico Está muy arrugado Y las zapatillas Esto es solo la mitad del presente ¿Qué es la otra mitad? Debo saber cuándo lo encuentro Y luego bueno Y los trajes de Mike Desde luego son muchísimo mejores Lucas, solo los factores Conmigo, tu host de verdad Con lo más J. Jonah Jameson ¿Qué? ¿Esto pizza y su suerte Es el show de la autoplay Jameson? Los chicos son masochistas Literal Y aquí descubrimos aquí Hola, soy Danica Hart Y esto es The Danicast En el que me presento Las personas que hacen una verdadera diferencia En nuestra ciudad ¿El tema de hoy? Oh, sabes Stockbrokers Para colegios Quizás las personas que hacen videos de internet Autoplay No Obviamente Estamos cubriendo La increíble take down de Rhino Suscríbete Danicast Nuevo podcast Los ocupa se pueden activar o desactivar En los ajustes de sonido Del menú de opciones Vamos a quedarnos con este Porque es el main Como todo Pero bueno Venga, vamos Sigamos Full historia O sea, igual que en el primero Hemos hecho Vamos a ir a full historia Y ya está También tengo que ir en el primero Hizo alguno que otro delete Y poco más Por cierto ¿Las torres están pilladas? Supuestamente sí Aunque de momento no tenemos nada Como se nota el balanceo Que no Que Peter tiene mucha más experiencia Que Miles Hace lo que puede Miles, o sea Sigue el parkour Presente Sí Coño ¿Qué coño ha pasado ahí? This is the place Looks like Pete set up a lot of gear Miles, get ready for your first holographic training challenge These challenges are spread throughout the city Each one focuses on a new move or technique This one focuses on acrobatic improvisation Get into position to start Hollow training Oh, I am so down First up Air combat Fighting the enemy on your terms Is a great way to gain the advantage All that strength You guys take return All right Yeah This is dope Bless Peter Parker Melee attack Another ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se le fue de las manos. Bueno, primer coleccionable. ¿10 impactos? ¿25 impactos? ¿50 impactos? Sin que me den, entiendo. Vale. Vale. Vale, eso no es malo. Voy a correr. Plaza primero, luego a casa. Recuerda, Venom Power. Confíjame, es oro. Hola amigos, muchas gracias por contar a las personas sobre este podcast. Hemos caído las cartas de 136 a 87. Como, wow. Bien, bien, bien. Hoy voy a hacer un corte rápido antes de ir a la ciudad para mi test de citizenship. Y estoy respondiendo fan DMs. Primero, ¿de dónde eres, Danica? Bueno, nací en Fuzhou, China. Pero llegamos a Nueva York cuando era 6. La siguiente pregunta. ¿Qué tipo de micas usas? Uh... ¿Purple? ¿1? ¿1 morado? Just kidding. The links on my blog. Uh, ok. Question 3. What's the point of your podcast? Ok. So, once a week, I get coffee with my friend, a journalist turned lobbyist. We talk about the news, and while we don't always agree, having to defend what I think, makes me prep better. It keeps me informed, and gives me a chance to realize my actions. So, I thought, what if everybody had that friend? What if I could be that friend for them? That's why I'm here. Uh, and I should head to the country. Thanks for listening, and remember that being overly familiar on social media is not cool. Ok, bye. Estaba agarizando a la canción. Vale, eh, quiero una cosa... un segundito... Ah, mira, ¿ves? No, las habilidades no las tengo puestas. Vale, yo tengo un puntito para este, ¿no? Vale, venga, sigamos. hola solo una canistra de gasa revolucionaria es suficiente para suminan a Harlem con energía segura y segura durante 500 años entonces, tendremos que ser un grupo de actores alrededor de Manhattan, y luego, en el mundo ¿Qué fue eso? No signo de alguien. Ellos rompieron un montón de cosas. Tal vez estaban buscando algo. ¿A dónde era? Oh, va. Malo dado, ¿eh? No. Man, this night we just not quit. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Se movió el cabrón El cabrón se movió, si no le hubiera dado a los tres ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Coño, que casi me matan ya, ¿eh? Vamos. Ya, hemos acabado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, las adidas como nuevas después de este trote que las has dado, mis cojones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito verlo todo Esto es como básicamente cuando aparece Cuando aparecimos en el laboratorio del doc A ver, yo creo que ya señal no tiene Este movimiento todavía no se ha caído Aún se siente como el apartamento de Abuela No es el de nosotros Vamos a ver lo que Kenki está trabajando Oh, Spinonagon El hombre necesita terminar para que pueda jugar Aún tengo una caja de las cosas de Abuela Y envíola a ella en Puerto Rico Venga, sigamos Adiós All good A little spill Get it cleaned up real quick All good It's all right, man Ay, bendito Mijo Que guapo Gracias, mami I invited a guest tonight Can you get the apartment ready? Oh, um Maybe put on some music Set the mood Ah, Nadja Really? Your campaign manager on Christmas Eve? Well, tomorrow's rally isn't going to plan itself Thanks for getting the apartment ready, mijo Hello 15 years in Brooklyn without a stain Then we moved to Harlem Might be a sign Podría ser, podría ser Oye, espera hasta que llegue la hora de la cena, por favor Yes, ma'am ¿Veis? O sea, quiere decir Podrían haber metido más español en lo que es L1 Porque obviamente es, coño Es puertorriqueña, hola Oye, no nunca termina Is the mystery guest Uncle Aaron? Un segundo You know I don't want him coming around here I just thought Never mind Let's talk about it later, okay? Nadja, I'm back Glad Dad's tree survived the move Me too Good luck, that little guy Hey, no Christmas like a Brooklyn Christmas I miss hearing him say that I'm gonna make you proud, Dad No, no, no te creo Ese hombre está loco No, no records Hey, Mom Where's Dad's vinyl? Um, should be in my room Thanks Seguro que sí Como cuantos estamos esperando mañana ¿En serio? Wow No puedo creer que ese día estemos haciendo esto Y se ve bien, ¿no? A ver, como que ese peinado tampoco es que se pueda hacer mucho Sí, todavía funciona Hombre, si no funciona el váter Mom City Council Run came together fast People in Harlem really love her I mean Guava Priceless Heirloom I didn't say it before Thanks for inviting me to stay over break Anytime, man ¿Tienes padres como en Nueva York? Antes de ir a casa Me llamaron de la cima de Haleakala Así que, diría que están bien No quería perder el Navidad en Nueva York No puedes Es el mejor momento del año Eso es lo que dije La verdad que sí Los Los de Nueva York saben hacer buena fiesta Los de Nueva York saben hacer buena fiesta Los de Nueva York Esa pared es simplemente grita, abuela Mamá ordenó como un cientos de estos Porque el artículo mencionó a papá ¿Quién es el Spider-Man? Si solo te lo sabías, mamá Ahora sí Desde luego le daría algo Debería haber sido mezclado en el movimiento Prowler Dios El Prowler No me había fijado en este detalle en el 1 No me había fijado en este detalle en el 1 No me había fijado en este detalle en el 1 El favorito de Dios Él colocó esto todo el sábado mientras lo hizo café La salsa de abuela Mamá y papá movían cuando esto salió Creo que esto era José Aron El papá nunca lo jugó, pero también nunca se lo sacó. Voy a poner este. ¿Algo más? Yo creo que no. Vale. Para nada. ¡Oh! Joder, macho. Sí que tienen diálogo. Yo no sabía que tenían tanto. No sabía que tenía algo nuevo para mí. Voy a buscarlo mañana mañana. ¿Más? Mano, se siente tan bien saber que no tenemos escuela mañana. Sí. En vez de, tenemos toda la ciudad que nos cuidar mientras Spiderman está fuera. Yo tomo eso por la clase de física. ¡No se ha jodido, cabrón! Ya. Hemos acabado. Madre mía. No tenéis diálogo ni nada, cabrones. ¡Déjate, DJ! ¡El gran registro de la vida! ¿Qué más me necesitabas hacer? ¿Puedes ponerle una música? Hey, I'm back. I shouldn't keep bugging mom. Back. Back. Hmm. Mm-hmm. Oh, I love this one. Will you be dancing for us this evening? Dinner and a show? Uh, no. Up-ba. The corpill has been broken for years. Miles, could you get that? Of course. How are your parents, Genki? I haven't talked to them in a while. They're good. They saw a sea turtle the size of a Labrador off Molokini yesterday. Wow, that's amazing. I'm glad you decided to stay in the city. It's fun having you in the house. It's good to be here, Miss Morales. About it. Can I? Finn? Hey. Fixed your doorbell. It's so good to see you. How are you? It's been like... Months. A lot's changed. Yeah. It really has. Is that our guest of honor? Come on in, you two. Dinner's almost ready. Finn. I'm so glad you could make it. Thanks for inviting me, Miss Morales. We missed you. Well, this one especially. Uh, hi. Finn. This is Genki. My friend from Brooklyn Visions Academy. Genki, this is Finn. My best friend. My other best friend. Oh, yeah. You guys won the middle school science fair at County, right? You made a... Uh... Energy converter. Jinx. Ahí va, los chicos. Vaya por Dios. Vaya por Dios. I'll check the circuit breaker. Gracias. Gracias. So, Christmas by candlelight? I promise I didn't break it when I fixed your doorbell. I hadn't considered that. It would be kind of impressive if you managed to knock out power to the whole building. Impressive and the worst way. Maybe impressive for the whole building. Oh, yeah. You know? Vale. Something about... I've had a complex number. I'm a battery. No good. Raker doesn't have power. Looks like the whole block's out. Let me check if I can see anything from the fire escape. Okay, honey. But be safe. ¿Qué peligro puede haber en una estable de incendios? Definitivamente no puede llegar al Transformer de aquí. A menos que estés súper picado. ¿Por qué nadie mira por la ventana? ¿Por qué nadie mira por la ventana? ¿Por qué nadie mira por la ventana? Principalmente. ¿Por qué nadie mira por la ventana? ¿Por qué nadie mira por la ventana? I hope so. Hot plates are only going to get us so far in salvaging this dinner. Bioelectricity can take down Rhino. But can it save Christmas dinner? Hi. The heater went out to the room. Silent night, freezing night. They never have power issues like this on the Upper East Side. Especially not on Christmas. No, 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 no. Bien. Vamos ver. Gracias. 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 Hay mucha luz en la ventana, creo. Sí, hay mucha luz. Y luego esto. No demasiada. A ver, voy a poner... hay que dar un momento voy a poner el ventilador es que está muy cargado el ambiente aquí, lo siento se me va a lo mejor algo sombrío o algo pero si está muy cargado el ambiente hijo, retira la puta sábana al menos está llorando estoy, estoy pero deja que se cargue desliza hacia la izquierda bienvenido al vecino de 1.0 nos permite a los New Yorkers requerirles de su ayuda y reportar los crimes en progreso buen UI gracias mira, alguien ha hecho una requerción la requerción vino de un hombre llamado Aaron Davis espera, ¿qué? es mi abuelo ¿sabes que eres Spider-Man? no, tiene que ser una coincidencia estoy en el parque de suburbios qué casualidad, ¿no? es la literal bueno, un segundito trajes claro, seguimos teniendo este porque es parte de la misión como veis y este lo podemos ah, no este lo podemos desbloquear por ejemplo el de Brooklyn Mission aunque no sé por qué no me muestra la miniatura pero bueno colecciones la lista de movimientos aquí está el poder de veneno esto es algo que quiero ver un momento a ver L1 Triángulo veneno aplasta ¿vale? carrera de veneno L1 Triángulo salto de veneno lanzamiento con carrera no sabía que contigo era aquí ¿qué está pasando? hola ¿te necesitaste alguna ayuda? soy Spider-Man por ejemplo sí, lo sé Aaron Davis creo que alguien está con los sensores estoy obteniendo datos malos de los relays principales de Gran Central en mi camino espera 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 ¿sí? ¿dónde está el otro Spider-Man? oh él está en vacío pero no preocupes tengo esto él definitivamente no me reconocía oh ¿está llamando a la acta? es el Spider-Man hey tengo que mencionar había un desbloqueado la noche en la puerta en Roxxon Fosso el grupo llamó el Underground caught them hanging around my stop this morning el Underground ¿Tienes algo más sobre ellos? Ellos piensan de ellos como un joven monstruo. Hace un tiempo, pero ahora tienen un nuevo líder. Tinkerer. Tinkerer. Gracias por la ayuda. Así que... ¿Tienes llamar a Spiderman? Como, para ayuda? He. No tengo una manera de contactar con lo que está sucediendo. Pero te vi en la noticia de la noche tomando Rhyno. Figuraste que eres la persona correcta para llamar. He. Cool. ¿Tienes, uh... ¿Tienes trabajando en el subterráneo? No. Fui el trabajo hace el año, después de mi hermano... Bueno, de todos modos. Estaba tratando de hacer un cambio. Decidió que este trabajo era un buen lugar para comenzar. El tren se bajando en mi guarda no me apoya en una buena vida. Bueno. Cuando logramos, puedes decirle a tu profesor que te mostró la iniciativa usando la aplicación de Spiderman. He. Lo haré. Lo haré con los sensores. No hay. Loolo. Lo necesario para grabar con los señalos. ¿Por dónde se entraba aquí? ¿Por dónde se entraba? Los relays de señal están siendo cerrados por algo. ¿Por qué se entraba aquí? ¿Por qué se entraba aquí? ¿Por qué se entraba aquí? Y parece que se dejaron algunos de sus toques detrás Hey, voy a tener que llamarte Wow, creo que puedo usarlo para hacer esos holodrones Pete design Huh, parece que hay muchos más de estos en el sitio Lo mismo que pasaba en el primero, realmente Los primeros minutos del juego siempre son estos, ver coleccionables Perfecto Me cagas de us por todo el rato. Me cagas de usado por todo el rato. Hmm, voy a seguir con eso. Así que, ah, mencionaste tu hermano. ¿Tienes otra familia? No he visto a ellos en un tiempo. Tengo que hacer algunos cambios, por tomar este trabajo. Me encanta. Especialmente mi hermano. Nosotros nos juntamos juntos. Bueno, tal vez ahora puedes verlo de nuevo. Xem, tu familia. Oh, sí, kid. Sí, ah, me voy a ir. Lleva a la underground. Adiós. Un poco más y te pilla. Un poco más y te pilla más.